Vázquez Music Vázquez Music Enamorado que sabe que me gustaría darle un varón El desgraciado me hizo ver el amor Esa vida, esa traición Me está engañando, me pareció Él puso trampas a mi corazón Decirle si no quiere bailar conmigo Decirle si no quiere bailar conmigo A ti que te hace caso que eres sabido Yo no voy a vengar por tu traición Con todo respeto Para los del tercer sexo No voy a vengar por tu traición En la farmacia me lo encontré Un gran escándalo aquí se armó Le hizo una escena y saben que Un policía nos separó Hoy me llamo a mi celular Se disculpó y me invitó a cenar Le hizo una escena y saben que Pero yo sé que él me va a engañar Decirle si no quiere baile conmigo Decirle que no es un bravo con tu amor A ti que te hace caso que es un amigo Yo no voy a pegarme por tu tren Decirle si no quiere baile conmigo Decirle que no es un bravo con tu amor A ti que te hace caso que es un amigo Y ahora voy a pegarme por tu traición ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Más que es music! Decirle si no quiere baile conmigo Decirle que no es un bravo con tu amor A ti que te hace caso que es un amigo Yo no voy a pegarme por tu traición Decirle si no quiere baile conmigo Decirle que no es un bravo conmigo ¡Ay, qué mal!